El Ministerio de Turismo saluda a Quito en sus 481 años de fundación y te invita a descubrir a la carita de Dios con todos sus encantos culturales, historia, tradiciones y su deliciosa gastronomía que hacen de Quito el destino líder de Sudamérica. Ven a conocer el primer patrimonio cultural de la humanidad y disfruta de sus múltiples atractivos que están a tu disposición en nuestra página web www.viajaprimeroecuador.com.es Enamórate de Quito y haz de tu visita una experiencia inolvidable. ¡Y que viva Quito!